Música Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense en esta oportunidad vamos a arrancar como lo hacemos siempre quedó vacante el pozo ya te vamos a estar diciendo a cuanto asciende para la semana que viene le recordamos siempre no tirar el cuponcito perdedor porque pisando casi el fin de año vamos a estar con interesantes sorteos con los cupones no favorecidos esto es fácil vas a buscar el cuponcito al tacho de la basura o al libro como viste que la gente lo usa como marcador del libro llenas al dorso con tus datos y lo depositas en las diferentes urnas que hay en los locales de nuestra ciudad ahora si arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del sorteo de hoy arrancamos por el cuaterno el número de cartón favorecido es el 9830 de Alejandra Molina Alejandra Molina vive en Bolívar 891 500 pesos para Alejandra vendió Adriana Luna bien la Quintina premio compartido en esta oportunidad ¿está bien esto? sí sí premio compartido el primero es el 9282 de Mariano Santimaría Mariano Santimaría vive en La Prida 1494 300 pesos para Mariano vendió Graciela Pedemonte compartido con el número de cartón 7965 de María Mercedes Bousada que vive en Atlántico 451 300 pesos para María Mercedes vendedor Telecentro Sur el pozo quedó vacante ahora le decimos a cuánto asciende pasamos al tradicional por 1800 pesos el premio compartido no, vamos al tradicional el tradicional es un premio único el cartón favorecido es el 7737 ganador de 1800 pesos Darío Alonso se llevó los 1800 pesos vive en Atlántico 419 1800 pesos para Darío vendedor almacén los ocho nietos y por último ahora sí el premio Consolio compartido entre tres ganadores el primero es el 9112 de Celso Gutiérrez Celso Gutiérrez vive en La Valle 951 235 pesos para Celso Gutiérrez vendedora Julia Altamirano compartido con el número de cartón 10.092 de Estela Collado Estela Collado vive en Luis Agote 2061 235 pesos para Estela vendedor Guillermo Novello y por último compartido con el número de cartón 14.316 de Walter Guiñazú Walter Guiñazú vive en Alberdi 450 235 pesos para Walter vendió Gustavo Sosa Felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y apurarse a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que para la semana que viene tenemos en el Pozo Vacante 9.000 pesos y aparte como es habitual Cristian los 500 de Cuaterno 600 de la Quintina 1800 del tradicional y 700 del Consuelo así que no se lo pueden perder al sorteo primer sorteo de diciembre del bingo solidario hasta aquí con el sorteo del día de hoy ya se viene la entrega solidaria ya se viene la entrega solidaria sí señor y nos reencontramos la semana que viene muy bien estamos como es habitual con la entrega solidaria de cada último miércoles de mes en este caso en este mes de noviembre corresponde a la escuela de Campo Cardini vamos a saludar a las maestras que se han acercado para recibir la entrega solidaria nombre Gonzalo y Lucía nivel primario nivel primario Alejandra Gatti de Jardín de Infantes nivel inicial muy bien hacemos la entrega del sobre correspondiente bueno viene bien para la escuela de Guadalajara viene bien sí porque estamos por pintar todo el establecimiento así que para la compra de pintura a lo mejor si hace falta lo vamos a utilizar bueno ¿cuántos alumnos cuenta hoy cuenta la escuela con cuántos alumnos qué matrícula tiene la escuela de Campo? nosotros tenemos 7 alumnos en total entre nivel inicial y primario también funciona un secundario hay un secundario que depende del colegio nacional así que hay bastante hay bastante hay bastante chicos y para el año que viene tenemos mucho más tiene mucho más sí, sí aumenta la matrícula gracias a Dios en el campo muy bien bueno bienvenido sea y aprovechar el subsidio para lo que va a ser el trabajo de pintura entonces sí, sí ya pedimos el subsidio a la municipalidad por la entrega del FAE la mano de obra y la pintura la donó el colegio nacional que es para las aulas para la fachada para todo para todo el establecimiento en general pero va a faltar pintura muy bien bueno muchas gracias no, gracias a ustedes bien en el mes de diciembre habrá un nuevo aporte solidario por supuesto como es habitual de parte del Sport Club cañadense con el bingo solidario nosotros continuamos con ustedes Walter y Gabriela un nuevo aporte con el bingo solidario 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 con el bingo solidario